Hola chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Gaby, soy presentadora Unique y hoy te quiero mostrar nuestra mascarilla de carbón de bambú. Esta mascarilla es increíble para la piel, limpia impurezas, te remueve todas las células muertas que tengas en tu piel, te nutre con aceites de árbol que tiene y reintroduce oxígeno a tu piel. Te la voy a mostrar, me la voy a aplicar para que veas cómo lo hago yo. Ok, viene en esta presentación, es carbón, es negra, su color es negro, es esta. Y lo primero que tienes que hacer es lavar tu rostro, lavas tu rostro con el jabón que tú uses, después en tu piel húmeda vas a aplicar lo que viene siendo la mascarilla en toda tu piel, menos en el contorno de los ojos ni en los labios, le vas a dar un masaje, la vas a dejar por 5 minutos y la vas a enjuagar con agua tibia. Ya me lavé mi rostro, pero ya está seca mi piel, lo que voy a hacer es mojarla. Voy a aplicar una capa de la mascarilla. De inmediato empiezas a sentir un cosquilleo que vienen siendo las burbujitas que te limpian el rostro y te oxigenan. No sé si lo pueden ver. Uh, se sienten las cosquillitas. Ok, solo masajeas. Se sienten las burbujitas. La voy a dejar por 5 minutos. Ok, en estos 5 minutos lo que va a hacer es absorber las toxinas y las impurezas de tu piel. Va a reintroducir oxígeno a tu piel, va a eliminar las células muertas y va a nutrir tu piel con las vitaminas y los aceites de árbol que contiene. Vas a notar que al estar seca, ok, la palma de mis manos no tengo nada, está completamente pegada a tu piel, ok, está en tu piel. Ok, después de los 5 minutos la vas a enjuagar con agua tibia, secas tu cara y aplicas tu hidratante normal. La mascarilla tiene un precio de $855 pesos y esta te va, la vas a hacer una vez a la semana, te va a durar meses. Entonces, es una excelente adición al régimen de limpieza que tengas. Recuerda que tu piel es el órgano más grande que tienes en el cuerpo. Hay que cuidarlo. ¡Wow! Al enjuagarla, de inmediato vas a sentir lo súper tersa, súper suave que te queda la piel. Súper limpia, ¿eh? Definitivamente quedó excelentemente súper limpia. Recomendadísima. Si tú quieres ser una presentadora unique, por favor, déjame un mensajito o enviarme un mensaje. Yo te envío toda la información de cómo hacerle. No olvides darle like a mi página. Y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.